Buenas Ripusameros y Ripusameras Traigo unboxing de Wii U Como no Unboxing es El canal de los unboxings Esta vez se trata Del nuevo Zelda Zelda Twinlight Princess HD Mira el link ahí en el caballito En el Epona Bueno, el link se debe poco, pero a Epona sí Y el link lobo Que bueno, eh Lo ha salgado Por menosprecio del que marcaba En realidad Se gustaría saber cómo, ¿no? Pues buscar la vida Bueno Es lo mismo Que el de la Wii Parece ser Pero con añadidos extra Y con la función de Amiibo Cosa que Me estoy preguntando Cómo será Me deja perplejo Eso del Amiibo Pero bueno Y vamos a proceder Al unboxing, ¿no? Si se deja Vale Ya estamos Ya estamos Ya estamos Abierto Primero Vamos al link Globo O Wolf Link Ahí tenéis Wolf Link Mola un huevo El puto muñequito Tiene ahí La alarmica Está muy chulo Ah, vale Mira Un contenido extra Que no había En el juego De la Wii Para que luego Diga la Eka Si es el mismo juego No No es el mismo juego Si tienes el lobito Este Desbloqueas Una cueva nueva Una cueva extra La cueva De las De las sombras Has visto Pues mira Que bien Ya tenemos Algo nuevo En el En el Tweet Light Princess Bueno Esto Lo dejamos Por aquí Vamos a Proceder Con el Compart Disc Esta es la banda Sonora Que viene De regalo Trevente Cancioncicas Nada más Y nada menos La secretaria Que viene A cogerme La caja Para que os pueda Enseñar mejor Semejante Pieza maestra Bueno Ahí tenéis Y ahí Mira que bonito Precioso Oye Precioso Con este disco Ya van Dos Discos De celda Que tengo Le busco Ladre fácil Ahí Y ahí vamos Vale Ya tenemos Un lado Y ya tenemos El otro Esto si Si el papel Andase por aquí Y no en los cielos Pues Estaría mejor Pues estaría mejor ¿No? Un momento Que pongo bien El disco Vale Ahí tenemos Vamos a Vamos a Minna Y el disco Y el disco Minna y el disco Que bonito No sé si tendrá algo más Esto Si es como Como un mini poster ¿No? Algo así Tiene por dentro Voy a ver Si no lo rompo del todo Vale Ya lo tengo Ah mira que bonito Si lo abres Tienes ahí ¿Eh? Pues eso Link Y Wolf Link Y por el otro lado Ya sabéis Minna Y Y la carátula Del disco Volvemos a la caja Y ahora vamos a Por el juego ¿Eh? Lo agarro Como si fuese Mierda 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 Vamos a abrirlo Madre mía Ahí tiene Alarma Hay que encontrar Las alarmas Siempre Voy a matar A alguien Algún día Ya sabéis Si suena como Que se va a romper Es buena señal Bueno Esto no sé Si os lo voy a enseñar Ya Pero Lo vuelvo a hacer Twinlight Princess HD Todo muy bonito ¿Eh? Y ahí tenéis La contraportada Pues lo mismo Que la caja ¿No? Pero Pero eso Pero en una O sea Lo mismo La caja grande Pero en una caja chica Los papeles Ya típicos De Nintendo Estos Y el disco Está muy bonito Está muy conseguido Y ya está Eso sería Todo el packs Todo el packs de Twinlight Princess HD Con funciones de Amiibo Y con contenido nuevo Y demás De putísima madre Claro que sí Y ya sabéis El mes que viene Star Fox O eso dice No estoy seguro Y con eso Y un bizcocho Desde la sede central De Ripus Amar ¿Eh? Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!